No se sienten en un lugar, no se sienten en un lugar Y solo te encuentro y disen en un lugar En la vida siento de cambiar En la vida siento de cambiar Se sienten en un lugar Y prometo que no estoy, no entiendo la verdad Y eso es lo que estoy diciendo Y por eso estoy, a todo es un lugar así Que me esperas que te encuentro y disen en un lugar Que me esperas que te encuentro y disen en un lugar Que me esperas que te encuentro y disen en un lugar Que me esperas que te encuentro y disen en un lugar Que me quedo, no me prefiero esperar ¿Con qué? ¿Con la vida? ¡Suscríbete al canal!